Cuando miro en el espejo Me desarmo en el reflejo De la imagen abatida Del que lucha día a día Por no quemarse dentro Yo era joven hace un año Cuando siempre era verano Pero pasan las semanas Yo me pierdo por la casa Hoy no me han encontrado Quiero cada noche y cada sol Que llevas tu nombre Hace falta tanto corazón Quiero cada infierno y cada Dios Que llevas tu nombre Hace falta paz en el salón Tú me iludias tu sombra Tú me iludias tu luz Tú me iludias tu sombra Y a volver a empezar Tú me iludias tu sombra Tú me iludias tu sombra Tú me iludias tu sombra Y a volver a empezar Quiero cada nube y cada sol Quiero cada nube y cada sol Quiero cada infierno y cada Dios Quiero cada infierno y cada Dios Que lleva tu nombre Y hace falta paz en el salón Tú me iludias tu sombra Tú me iludias tu sombra Y tú me iludias tu luz Tú me iludias tu sombra Y a volver a empezar Tú me iludias tu sombra